La madre Antonia, participante en Iniciativa México, una monjita que se dedicaba a vivir en un penal de Tijuana para asistir a los presos, asistir a los internos. Fue uno de los casos más emblemáticos de Iniciativa México, uno de los casos que más sorprendió, que más llegó, porque la señora vivía en el penal, sí, vivía ahí en el penal con los internos. Ayer murió, murió a los 86 años de edad. La madre Antonia Brenner dejó las comodidades en California para entregar su vida a los presos de Tijuana durante cuatro décadas. Ofrecía consuelo por igual a un narcotraficante confeso que un humilde preso que no podía pagar la fianza por el robo de un pan. Ella entrega todo su amor y todo su corazón para ellos. Y es una gran labor la que ella realiza, 33 años tiene laburando aquí en este centro penitenciario. La madre Antonia se encargó de auxiliar a presos apuñalados, de amortajar a ejecutados, de consolar a sobrevivientes de masacres y de sofocar motines personalmente. Al escuchar la voz de la mamá Antonia bajaron las armas y eso sucedió y a mí me consta porque yo estaba ahí en prisión. La religiosa vivió durante 34 años en el interior de la penitenciaría de Tijuana, con el fin de brindar ayuda espiritual y material a los reclusos. Sorteó balaceras y motines como el de septiembre del 2008, en el que murieron 23 internos. ¿Dónde tienen las listas aquí de los muertos y los heridos? Entregaba cariño y daba bendiciones por igual a presos, custodios y autoridades. En la llamada cárcel del pueblito tenía su barraca, hasta que la prisión fue sustituida por el Cerezo o Penitenciaría de Tijuana, donde conversamos con ella a sus 83 años. Usted está entrando en mi habitación, que es mi cámara, es mi oficina, es mi capilla, es muchas cosas para mí. Yo estoy impresionado porque nos encontramos adentro del Cerezo, adentro de una cárcel, sin embargo estamos en un lugar de paz, que es la habitación que tiene usted aquí en este Cerezo. Entonces, madre, gracias por recibirnos. Solo tenía una cafetera, no había estufa ni refrigerador, no tenía agua caliente. Su escritorio estaba lleno de papeles con peticiones de internos, que apenas sabían escribir. Ah, ok. ¿Había cambiado el nombre? Sí, que él quiere esa visita ahorita de su señora, y porque viene con honor. Ah, yo lo veo. Cruzaba la frontera norte para conseguir los donativos para los presos de Tijuana. Voy a ir con mis hijos de pabellón psiquiátrico, HIV, hepatitis, los que tienen hepatitis, los de tuberculosis, o enfermos crónicos. Llevarles pañales, llevarles rastrillos. Hasta estos homosexuales, se preocupan mucho por ellos. La madre Antonia Brenner fundó una congregación que da albergue a familiares de internos, a mujeres y niños con cáncer, ayuda a enfermos de SIDA, y también a viudas y familiares de policías de Tijuana, muertos en el cumplimiento de su deber. Participó en Iniciativa México 2010, donde reseñó un reconocimiento de un millón de pesos como finalista, montó que canalizó una clínica para mujeres presas. La madre Antonia cruzó la frontera norte cuando tenía 50 años, para quedarse para siempre en el corazón de Tijuana. Madre Antonia, personaje entrañable. Murió este jueves a los 86 años por enfermedad. La congregación de 25 hermanas continuará su labor. Guillermo López, ¿por qué investigaciones especiales? Descanse en...